¿Buscas una mejor manera de conectarte con los clientes y mostrar lo que ofreces? Prueba la aplicación WhatsApp Business y el perfil de empresa. Aquí te mostramos cómo comenzar. Instala la aplicación WhatsApp Business desde Google Play Store o Apple App Store. Si ya tienes una cuenta de WhatsApp Messenger, puedes transferir tus archivos multimedia y el historial de chats a la aplicación WhatsApp Business en solo unos pocos pasos. Si eres nuevo en WhatsApp, verifica tu número para crear una cuenta. Después de verificarlo, ingresa el nombre de la empresa y la categoría de la empresa y añade una foto del perfil. Luego, toca Siguiente. Ahora puedes comenzar a crear tu perfil de empresa. Usa el perfil de empresa para contarles a tus clientes sobre tu negocio. ¿Dónde pueden encontrarte? Y los productos y servicios que ofreces. Diles cuándo estás disponible. Y comparte detalles, como el correo electrónico de tu empresa y las cuentas que tienes en redes sociales, para que tengan otras maneras de conectarse contigo. Las funciones exclusivas del perfil de empresa te permiten ahorrar tiempo y energía para concentrarte en lo que realmente importa. Conectarte con tus clientes, aumentar las ventas y hacer crecer tu negocio. Ve al menú Ajustes de empresa para obtener más herramientas e impulsar tu negocio. Conectarte con tus clientes, aumentar las ventas y hacer crecer tu negocio. Conectarte con tus clientes, aumentar las ventas y hacer crecer tu negocio. ¡Ajá!